Primera carrera... Con los conchudos... Que joder, que lentitud... Vamos a dar una moneda... Voy a comer... Ya hemos estado esperando para tirármelo aquí en la... En la boca... ¡Ahí va! ¿Será posible? Justo en el bordecito... Pues no, creía que me quitaba la caja... Pues alguien voy a dar volando... Que se joda... Monedas... Quiero monedas... Muchas monedas... Quiero una verde... ¿Pero quién me ha dado? Me voy a pirar de aquí... Porque con lo gordo que es este... Cualquier choque... Sale perjudicado al que me da... Me pasa un build... Atención... Atención... Me como la piedra del medio... Siempre me pasa... Joder... Aquí tirar una verde es un sacrilegio... Allá va... Acaban de tirar una roja... Verde para atrás... Si... Ojo macho... Es que no... Como es tan gordo... No veo la pantalla... Cuando estoy con la venta... Puedo... Puedo... Ah... Hay rayaco volando... Ah... Pues no me ha tirado... Que por otra no... Yo no sé lo que voy a tocar la caja... Porque me la han quitado... Espera... Que no veo nada... Que no veo nada... Bueno... Vete para atrás... Lo que hay que hacer aquí... Derrape... Ah... Buah... No me deis... Que no me deis leches... Por favor... Me han adelantado... Esto será ya la meta... Porque siempre me hacen lo mismo... A ver... Si... Jajajaja... Joder... Lo aleja... No es como... Es que este es muy lento... Uy... Esa me ha pasado... Vamos... Por los morros... Buah... No me hacía falta... No le he podido tirar... Buah... Uy... El Cantum duro... Te he visto... Pero no he llegado... Acelera... 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 Mh... Super... Super... Terce... Como siempre... Moneda... Como siempre... Joder... Pero no salto... Mete el Igli... Me ha sacado... Media pantalla... A tomar... Pues a... jota hasta el monstruo, siiii, y la caja de Facebook, por eso te digo, vaya Jordi joder es algo mío, algo mío joder, me choco contigo joder, que velocidades no hay monedas me voy a comer la roja no joder, al final me ha dado vamo he tirado la roja para atrás, porque claro me iba a dar la de pincel tomo ya eh, me ha dejado un plátano la rana me la como esta si se está quitando adversarios el truco no hay que hacer, con este tan pesado, no salta te arriesgas te arriesgas ah se me mete ya me ha descontrolado la nariz una azul javilla bueno momento el salto joder, ha llevado dos azules ahora me dan la caja ahora me dan la caja cuando ya me han dado dos azules ahora para que la quiero la caja me la han robado no 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 ya no ya me ha dado y no a tu vera pero la verita tuya se me va a cagar porque le dan muy pronto ah pues no, mira ya cogemos ya está liquidándome por favor también ha cogido monedas si, como es al principio de la partida, me interesa, pierdes un poco de tiempo pero luego corres más y me salgo, tengo a las 10, no me salgo, me quedo por aquí Casi me caigo, no juego, no la jugué mal, venga porque si me comeré la concha al final, toma, pon lista Pues ya viene la de pinchos macho, en todas las pantallas queda alguna Voy a tirar todo porque claro, tenía verde y plátano Esta para ti, te la dedico, pero que pasa, me ha quitado todas, tenía 3 rojas, pero si no te la he tirado a ti A mi me ha llegado una, pero la he roto con la bomba Y se la he tirado a la princesita Mira otra bomba me han dado Ahora soy súper pequeñita, no, gracias, déjalos pecer Vamos Joder, no hay quinto malo O sea, tengo a amularme, da igual Al calamardo es la peor parte, me he caído, ¿veis? me ha dado al calamardo es la peor parte Pero bueno, siempre me quitan una concha, si tenía 3 Y se han chocado entre ellos, oh qué suerte Pues iba a tercero, porque me he caído con el calamardo Y se han tirado un plátano, no sé qué, se han chocado Los dos que iban primero y se ha adelantado solo en la meta Joder, tengo a 4 metidos por delante Se abren las puertas Joder, me he pensado bien A ver, a ver, viste la Bueno, he tirado el plátano sin querer ¡No juego, no gano! ¡Buah, me he tragado, me he tragado todo! ¡No, no! He ido a hacer el truqui No, 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 no hay nada No, no, no hay nada A ver si era el niño No, no, no hay de suerte No tengo moneda No, no hay nada Tira un plátano volando, ¿será penca? Me he cruzado con mi estrategia del cruce Voy a ponerme delante del martillo ¡Hala! Todo me lo han quitado ¡Que ruina! Hay una platanería aquí que para qué ¡Pues se los han comido! ¡La que te han quitado! Va uno con cuatro mierdas puestas ¡Ven! Voy a tirarle la roja a la Viki ¡Lle, le, 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 le... Querida primera con todo su despalpajo ¡Que cuca! Me dan con el martillo No, no, había una seta en el suelo. ¡Tención retorcida! ¡Vaya, mi platanería! ¡Quita retorcida! ¡Venga! ¡No! Me la he jugado otra vez y otra vez me ha salido mal. Bueno, guarda, de momento. Puedo quedar costaba. Que nunca viene mal. ¡Toma, Iggy! ¿No? Me ha dado el rayo justo antes de quitarme el platano y que luego me dé la roja. ¡Que mala furt! ¡Que chato! ¡Ahí va a venir un bin! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡No me da el martillo! ¡Voy a hacer super atajazo! ¡No! 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 ¡Bronce! ¡No! ¡Me he chocado! ¡No! 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 con tu, con mi broncea, otra parte.